Música Queridos amigos, el día de hoy me encuentro con la cubana más mexicana, la bellísima y despampanante Maliyani. Ay, bello. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, estamos en este lugar, ¿verdad? Maravilloso, increíble también. Y pues bueno, tenemos una entrevista especial para todos los lectores de revista Foro Magazine y por supuesto también para Camesco Televisión. Mi querida Maliyani, ¿cómo es que llegas a México? Llego a México. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio. Gracias por hacerme partícipe de esta revista tan bonita que tienen, de este espacio tan lindo, por dejarme ser parte. Y exactamente, estamos en mi restaurante favorito que es Archival. Me encanta venir aquí porque siente toda esta atmósfera como mágica, ¿no? Estás así en la mera ciudad de México y todo tranquilo, todo bonito. Y todo tranquilo, todo bonito, con unos arreglos espectaculares. Llego a México con el sueño de ser actriz. Yo había ya hecho una película cubano-española, en mi primera trabajo como actriz una película cubano-española. Y de ahí me vengo a estudiar, a prepararme y me vengo a estudiar al CEA. Entonces yo estoy egresada del CEA, mi primera telenovela rebelde. Soy generación RBD, pero literal, mi primera telenovela y mi primera villana. Entonces de ahí, bueno, pues México me abrió los brazos y yo le abrí el corazón. Y aquí estamos. Oye, cuando llegas tú a México, ¿sí dijiste, llego para quedarme? ¿O dijiste, voy a ver qué pasa? Yo había venido como modelo a Vallarta a hacer una campaña y desde que yo toqué México, que me bajé, yo sentí una energía muy bonita. Toda mi familia vive en Estados Unidos y mis abuelos eran de España, son españoles. Entonces mi familia como que dijo, en México sola, pero yo en México jamás me he sentido sola. Me siento arropada, me siento muy amada. Hace un rato que estábamos haciendo las fotos, dijo el fotógrafo, oye, todo el mundo pasa, te saluda, te abraza, la gente te quiere mucho. Y me dice, has de ser muy buena amiga y me considero una gran amiga. Cuando quiero a la gente, la quiero de verdad. Y también mis amigos son muy buenos por soportarme. Oye, ¿cómo fue la infancia de Maligiani? Muy bonita, muy bonita. Fue una niña siempre muy soñadora, que siempre me gustó mucho jugar. Y sigo jugando, porque la carrera que elegí, puedo seguir jugando. Y siempre muy apegada con mi familia, cosa que aún sigo siendo. Siempre nerd, amo estudiar, me encanta estudiar. La gente dice, ay, es cubana, va a estar de fiesta. No, yo lo único que estoy pensando es que quiero estudiar, que si voy a hacer otra licenciatura. Me entretengo mucho con eso, amo los libros. Oye, y los sueños que tenía la niña, ahora en la actualidad cuando llegas a echarte un clavado a tu pasado, ¿se están cumpliendo? ¿O superaron las expectativas? Creo que yo nunca soñé llegar a un lugar tan hermoso y tan privilegiado donde la vida me puso. Creo que, más bien no creo, yo nunca quería dejar de ser niña. Yo no quería crecer, quería seguir siendo niña. Y esta carrera que hoy elegí y que México me abrazó y me ha puesto donde estoy, me permite seguir jugando e interpretando personajes. Entonces sigo jugando a la casita. ¿Hija única o tenías más hermanos? Tengo más hermanos, soy la mayor, tengo un hermano y que amo profundamente, es la persona que más amo en el mundo, mi hermano Bruce. Y bueno, también tengo muchos otros hermanos y hermanas que la vida me ha regalado. Así que mi familia, aunque de sangre es pequeñita, de alma sigue creciendo, más grande. Oye, ¿y los papás cuando decides venirte a México? Atacados. ¿Sí? Atacados. O sea, atacados. Mi papá es un hombre que siempre ha tenido cargos importantes y muchos hombres a su mandato. Entonces imagínate que su hija, mujer, le saliera tan rebelde. Yo creo que sí fue como un shock. Y me acuerdo cuando yo venía a estudiar México, mi papá dijo, de aquí tú no sales si no es vestida de blanco. Y yo me volteé y dije, yo nunca me voy a casar. Solo por llevarle la contraria a mi papá. Hoy me arrepiento de haberle contestado eso porque a mi papá le dije, qué bueno que ya me voy. Porque aquí no me dejan ni salir de fiesta. Pero le agradezco mucho. Mi papá lo amo profundamente. Es un gran hombre. El hombre más noble que conozco. Y a él y a mi mamá le agradezco todo lo que soy. Los valores, que es lo más importante en una persona. Oye, qué padre la verdad que una persona se exprese así de sus papás. Porque es algo que se ha perdido en la actualidad. Ya de repente las familias se han como distanciado. Pero tú hablas de un amor a tu infancia, de un amor a tu familia. Y yo creo que eso es algo padre, de cómo te expresas de las personas. Y yo creo que tu esencia lo reflejas y por eso tienes muchos amigos. ¿No? Como decías. Ay, tan bello. Porque la verdad es que encontrar a una persona que de repente se encuentra en el mundo del espectáculo y a veces como que ya de tanta gente se vuelve en frío. Así como que ya estoy acostumbrado, ya estoy más bien harto de estar con tanta gente. ¿Cómo trabajas eso? Hay que aprender a abrir el corazón. Hay que darle oportunidad a la gente. Yo soy una persona muy intuitiva. Y me gustan mucho las energías. Entonces cuando yo siento una energía bonita, pues abre el corazón y avanzo. Y cuando no, sí soy como reservada. Soy de simpatías y antipatías muy pronunciadas. O sea, yo te quiero y te quiero y es de verdad de corazón. Y cuando no te quiero, o sea, tú acá, tu energía y mi energía, ¿no? O sea, aquí y allá y cada quien. Pero sí, sí, soy mi amiguera. Llego a los eventos sola y me encuentro todo el mundo ahí. Todo el mundo me abraza y me jala. Yo creo que es algo que mis parejas a lo mejor sufren un poquito. Porque no se puede tener una conversación. Porque todo el mundo llega agarraziándome, jalándome, colgándose. Pero me siento muy amada y eso es lindo. Y eso viene exactamente de mi familia. La familia es lo más importante. Es algo que tenemos que trabajar, que valorar. Y que darnos cuenta que a los papás nadie los enseña a ser papás. Y a los hijos tampoco nadie nos enseña a ser hijos. Entonces vamos aprendiendo en el camino. Y vamos entendiéndonos. Y venimos de diferentes generaciones. Y hay veces, claro, que hay choques. Pero siempre tiene que vencer el amor. El amor es la fuerza más grande que mueva el universo. Y pues, obviamente, tus padres te van a amar, aunque no sepan expresarlo. O aunque no sepan, tengan las maneras correctas de hacértelo sentir. Así es. Mi querida Amaliyani, dices, ¿la primera novela en México, RBD? RBD. La villana de Rebelde. ¿Cómo marca RBD tu carrera? Guau. O sea, entré al mundo de las telenovelas por la puerta grande. Con mi primer antagónico, Luis Viviana Oliver. Y con mucho odio de la gente. Y eso me encantó porque significa que estuve haciendo bien mi trabajo. En mayor parte han sido villanas. En mayor parte he hecho villanas. Pero mira, ahorita en Vivir de Amor hice de buena y me la creyeron. Sí se comieron a esa historia. ¿Qué te gusta a ti más interpretar? Creo que las dos cosas. Creo que de las dos. Me gusta interpretar personajes que tengan de dónde sacarle. No me importa tanto que sea la protagonista o la antagonista. Me importa que sea un personaje rico en matices y que yo como actriz puedo usar las herramientas que me regalaron mis maestros. Oye, en tu trayectoria, ¿cuál es la novela, el proyecto, la obra de teatro? ¿Qué más trabajo te ha costado? Aventurera, la monté en quince tardes, no en quince días, en quince tardes, porque yo estaba antagonizando qué bonito amor para Salvador Mejía, cuando me invita Carmen Salinas y las hermanas Vallejo. Y me dice Chava, pues es que es mi villana, no se las puedo soltar el día entero. Pero es que estrenamos en quince días, porque iba a entrar otra compañera que al final no pudo y dijo Carmelita, la única que lo puede sacar es Mali, pero Mali está haciendo novela. Dijo desde un principio que no podía, ¿qué vamos a hacer? Hablaron con Chava, me dio chance y me aprendí esa obra que es un guau. En teatro le hicimos un toro, cuando es una obra muy fuerte. En quince tardes, coreografías, cantos, textos, eso creo que ha sido un gran reto para mí. Oye, de todas las novelas que has realizado, hasta la fecha, ¿cuál es la que recuerdas? Así que digas, aquí me la pasé, genial, lo disfruté. Hasta que el dinero nos separe. Ok. Que regrese a la televisión, estamos bien contentos, el 17 de nuevo estamos en Canal de las Estrellas. Imagínate con puros comediantes, qué diversión, qué diversión trabajar también con Carmelita Salinas. Así es. Y mi madre, le mando un beso hasta el cielo. Y con excelentes comediantes que les aprendí muchísimo, grandes directores. Y con Don Amirio La Rosa, que siempre es tan querido. Oye, ¿lo que no harías así, como el trabajo que dijeras? Un desnudo jamás haría, ni un semidesnudo jamás. He rechazado proyectos de cine, porque hubo un momento donde el cine estaba, que todo lo que querían tocar eran como semidesnudos. No porque crea que está mal, sino porque no va con mi personalidad. Y bueno, eso es algo que no haría. Oye, hace rato platicábamos antes de comenzar con esta entrevista y le decía a Maliyani, podemos hablar de temas amorosos, cómo anda en el amor. Y me decías, ¿no? Es algo como en mi vida personal que yo no he hecho como el público, ¿no? Sí, es algo que siempre yo he cuidado mucho. Para mí, mi vida privada es eso, privada. Le agradezco a Dios porque he sido reconocida por mi trabajo, no por otros temas. Y para mí, en verdad, yo soy alguien muy tímida. Aunque me vean así con todos los amigos, yo soy alguien muy tímida. Entonces, nunca he publicado en Instagram amores de mi vida o poniendo cosas de esas, no. Pero obviamente he sido una mujer muy afortunada en el amor, que amo profundamente, que me siento contenta, realizada, y que le doy gracias a Dios por todas las personas maravillosas que han estado y están en mi vida. Oye, Maliyani, ¿qué te gustaría hacer? Que hasta el día de hoy digas, tengo ganas de esto y no se ha logrado. Me encantaría hacer una serie de acción. A mí me gusta, soy muy buena con las armas, muy buena con las armas. Porque en Cuba yo cuando era niña había un dicho que decían, hay que saber tirar y tirar bien. Entonces, con las escopetas de Perle, pues ahí andamos tirando y soy buena. Y me encantaría hacer algo así de acción. Me encantaría hacer algo totalmente diferente a lo que he hecho, aunque he hecho villanas y le he escalado y he disparado. Pero ahora me gustaría algo así ya, este con caballos y algo así que para sorprender a mi público. Oye, qué padre, la verdad. Yo creo que pronto lo tendremos, ¿no? Si Dios quiere. ¿Qué planes vienen para Maliyani? Bueno, ya se está acabando el año, pero ¿qué tienes en puerta? Pues mira, estamos en pláticas, en preproducción de un proyecto que si Dios nos los concede, les va a gustar mucho, de sorpresas, de una etapa donde no me han visto, pero además se está formando, algo muy bonito, no quiero ni decir porque me pongo, me emociono, pero sí en el momento que ahorita estamos sentándonos en la mesa, actrices, platicando, preparando guiones, moviendo cositas así. Y si todo sale bien, vamos a arrancar a filmar el próximo año. Y es algo que me emociona mucho porque me va a dar la oportunidad de trabajar al lado de una persona que es una gran amiga y que admiro muchísimo como actriz y como ser humano. Y no les digo más, pero ustedes, ustedes se van a sorprender. Todos tenemos que estar pendientes de sus redes sociales y del trabajo que ella hace. ¿Cómo se define Maliyani y Marín? Yo creo que soy una mujer que en primer lugar la palabra que me define sería lealtad. Lealtad, alegre, leal, también melancólica, por supuesto. Creo que tenemos todos los actores los sentimientos a flor de piel, entonces soy sentimental, amante de los animales, amante del amor y sí, amiguera y que pongo las manos por mis amigos. Oye, Maliyani, ¿el momento más doloroso que te ha tocado vivir? ¿El momento más doloroso? Pues la pérdida de mi abuelito, que era mi persona, siempre ha sido mi persona favorita cuando era niña. Mis abuelos se fueron a muy temprana edad, todos. Entonces, para mí perder a mi abuelo, que era como todo para mí, es algo... A veces lloro porque nunca lo voy a dejar de extrañar. Ok. Si pudieras enlistarme personas más importantes en tu vida y tuvieras que elegir tres, ¿a quién elegirías? Ay. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Ok. Ahí están las tres personas más importantes en mi vida. Para Maliyani. Mi querida Maliyani, yo te agradezco mucho que nos hayas regalado el día de hoy. Muchas gracias. Un espacio para esta pequeña entrevista. Invitar a la gente a que no se pierdan la portada de Revista Foro Magazine porque te tendremos en portada con unos fotos espectaculares. Y pues bueno, tú invita a la gente a que no se pierdan porque van a conocer un poco más en ese reportaje especial que tenemos de Maliyani. No se pierdan esta portada de Foro Magazine. De verdad que es una revista hermosa. Me siento muy contenta, muy halagada de que hayan pensado en mí, que me hayan invitado a hacer esta portada. Donde vengo... Yo amo la moda, así que también tiene un poco de moda. Vengo usando los diseños de una diseñadora que yo soy su fan, Delia González, y al lado de estos guapos que de verdad que es un honor estar. Así que no se la pierdan. Aparte déjenme les cuento un chisme que a Maliyani muy pronto vamos a tener abogada también, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Vamos a tener abogada. Que le estaba diciendo voy a acabar egresada, pero ya que no veo porque de tanto estudiar la vista la tengo muy cansada. Pero ¿y cómo compaginas novela, todos tus proyectos con el estudio de Maliyani? Creo que para nosotros los actores que tenemos gran memoria, la gente luego piensa que es como muy difícil, pero si yo me aprendo los libretos, ¿cómo no me voy a aprender la Constitución? Así es. Y hacerla valer. Ándale, eso es lo más importante. Mi querida Maliyani, te agradezco mucho este tiempo que me hayas regalado. Gracias, mi vida. De verdad, mil gracias por tu tiempo, por tus palabras, por esas fotos increíbles. Y pues bueno, esto fue Historias de Vida con Maliyani. Mil, mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, mi amor. Historias de Vida desde aquí, desde Archival. Así es. Vamos a comer. Hasta la próxima. Gracias, mi amor. 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 CC por Antarctica Films Argentina